Todo comienza, todo termina Y así es la vida Cuando nací Lo único seguro Es la muerte Entonces debo Prepararte Para morir Es la vida Y para partir Con Cristo Yo Yo Partiré Para la gloria Cuando Me va Ya De esta Sanidad Ya ya Y viviré Eternamente Pues que la gloria Nunca Habrá Un terminal Y un fin Y vive Por siempre Por siempre Gracias por ver el video.